¡Hola disfrutones! ¡Hola! En esta escapada nos hemos venido a Ezcaray, una de las villas turísticas más importantes en La Rioja. En toda esta zona del Valle del Alto Hoja siempre ha habido una importante industria ganadera, sobre todo ovina, lo que llevaba a que aquí hubiera mucha producción de lana de muy buena calidad y que se desarrollara en toda esta zona de Ezcaray una industria textil que hasta hoy en día se sigue haciendo y es más, marcas famosísimas de alta costura vienen aquí a que les hagan sus prendas de lana. En Ezcaray ya desde el siglo XVI hubo muchas fábricas de lana, pero un hito histórico ocurrió y es que en el siglo XVIII el Marqués de la Ensenada crea la Real Fábrica de Paños de Santa Bárbara. El Marqués de la Ensenada era de ideología colbertista, la corriente de Colbert no solamente se puede ver aquí sino también en Nuevo Batán, que es un sitio del que tenemos vídeo, no os lo perdáis. Y lo que decía esa corriente era intentar que tanto la producción como la manufactura se hicieran localmente con un espíritu proteccionista de toda la zona local y del país. En esa época se triplica la población, prácticamente todo el mundo vivía directa o indirectamente de esta fábrica. ¿Qué ocurre? Que ya ha entrado el siglo XIX, la revolución industrial en Inglaterra, que se han utilizado otras formas mucho más rápidas de manufacturar la lana y empieza a caer en declive hasta que se abandona. Desde entonces estos edificios se han utilizado principalmente para el ayuntamiento, que es el que tenemos aquí detrás, y luego también podéis encontrar un albergue e incluso un teatro. Estamos ahora en el crucero de San Lázaro. Da inicio a una de las calles, para nuestro gusto, más bonitas y con más arquitectura popular, que es la calle San Lázaro. Este crucero se utilizaba como señalización del Camino de Santiago y también para ajusticiar a los malos. Les traían aquí, les ponían ahí arriba y les daban bien de latigazos. En este rinconcito tan cuco de Zcaray, os contamos que la arquitectura es muy espectacular. Lo primero, por esta piedra así como rosácea, que hace que el pueblo tenga ese toque así tan cálido, tan bonito. Y luego también deciros que las casas típicas se componen de tres pisos. El primero se destinaba para cuadra y establo, luego encima estaba la vivienda y por fin arriba una especie de desván que se utilizaba de almacén. Y aquí tenemos la iglesia de Santa María, que es del siglo XVI y es el único ejemplo de gótico aragonés que hay en La Rioja. Nos han dicho que el retablo es espectacular. Y vamos a ir también hacia el otro lado porque tiene una balconada, ya veréis qué bonita. Detrás de mí está la plaza del Kiosco, con un kiosco de música precioso en piedra oscura, muy bonito. Alrededor hay un montón de bares y restaurantes que nos han recomendado. El Uvaga y el Satorre. Estamos viendo que el Uvaga además tiene caldo bien calentito. Hay que meterse uno, mirad cómo tengo la nariz de roja. Y ahora estamos en la Plaza de la Verdura, también con sus correspondientes soportales, con un montón de terracitas. Aquí también encontraréis la oficina de turismo. Es importante que vengáis para informaros de toda la cantidad de senderos que hay por esta zona de Escaray. Porque tened en cuenta que estamos en un paraíso clarísimo del senderismo y del trekking. Nada más cruzar el puente para empezar la vía verde tenéis el bar-restaurante La Estación. El restaurante de La Estación no se llama así por casualidad, sino que es que verdaderamente ese edificio servía como antigua estación de ferrocarril. Y esta vía verde transcurre por donde iban las vías. Son veintitantos kilómetros que, como podéis ver, están muy bien acondicionados. Es un camino asfaltado, imposible perderse. Que transcurren entre bosques y que van siempre al ladito del río Hoja. Llegaréis hasta Aro si lo hacéis entero. Justo en el inicio de la vía verde está la ermita de Nuestra Señora de Allende. Que es barroca. Vamos a entrar para ver las pinturas murales. Que son muy bonitas. Y luego también merece la pena venir porque desde aquí tendréis unas vistas estupendas de Escaray y de todo este valle. Y desde el puente que está al lado del barrestaurante La Estación, bajáis unas escaleras y podréis llegar a este paseo. Y la verdad es que es una pasada. Hoy porque hace frío. Pero esto en verano, que además hay banquitos para asentarse y podéis ir en un camino que va al ladito, al ladito del río Hoja. Súper bonito. Es muy bucólico. Y por fin ya hemos llegado al puente Canto. Que como podéis ver es súper bonito con estos saltos de agua. Aquí continuamos con la historia de Escaray. Y os contamos que en la guerra de la independencia fue bombardeada y asaltada por las tropas francesas. Y liberada por el cura Merino. Y el cura Merino fue un importantísimo guerrillero. Del que os contamos más cosas en el vídeo que hicimos de Ciudad Rodrigo. Venir a Escaray y no probar alguna de las opciones que da el universo de Chauré, pues es casi imposible. Y lo tenemos aquí detrás. Hace 125 años aquí se inauguró una casa de postas con una pequeña fonda en la que paraban las diligencias que iban de Escaray a Aro. Desde entonces ha llovido y han pasado por aquí ya cinco generaciones de la misma familia. Y cada una de ellas ha contribuido a hacer este negocio, este hotel y este restaurante, pues cada vez mejor. Hasta lo que es hoy en día, que es el único dos estrellas Michelin que hay en La Rioja. De todo el complejo gastronómico de la familia Chauré, nosotros vamos a venir al portal. También hemos probado el Tradición, que es un restaurante también muy bien puesto, pero basado en recetas más tradicionales. Comimos una patita de cordero riquísima, tiene muy buenos guisos. Y por último tienen otro que es así más informal, tipo Tapas Bar, que se llama El Cuartito. En cuanto al portal, pues bueno, ya sabéis cómo suele ser en estos sitios. Hay un menú degustación que Francis Paniego, el chef, dice que está basado principalmente en tres cosas. Uno, en el producto local, en todo el producto maravilloso que hay aquí en La Rioja. Segundo, en la casquería. Esto vamos a ver cómo lo llevamos porque no somos nosotros muy de casquería. Pero bueno, si lo dice el señor Francis, pues venga, vamos a probar. Y lo tercero, pues precisamente eso, en la tradición, en todo el recetario que sobre todo viene de su madre. The best thing I did, and I want you to know, was letting you in from that moment, I knew that you were all I've missed. Baby, it took just one day. Buenos días, disfrutones. Dispuestos a hoy, enseñaron más cositas porque ya os dijimos que Zcaray no es solo el pueblo, sino también los alrededores. Y por eso nos hemos venido a nada, a diez minutitos, a un pueblo que se llama Valgañón, que es también súper bonito, también con esta arquitectura de piedra rojiza que le da un encanto. Estamos aquí en la plaza donde la iglesia de San Andrés, que es también preciosa. Y algo que también hay que visitar aquí es un acebal. En la web os vamos a explicar exactamente dónde hemos cogido el desvío, dónde hemos dejado el coche. El acebal se encuentra pues en la parte alta de un monte, en una dehesa súper bonita, que está preciosa. Tenéis pues eso, las pistas de todos los montes de alrededor. Y ahora pues vamos a buscar los acebal que tengan más frutitos, como este de detrás, que está ya súper rojito. Acordaos que es el acebal más grande de la Rioja. Y si queréis ver el acebal más grande de España, lo tenéis en el vídeo que os grabamos de... Oncala. De Oncala, en Soria. Ahora estamos en la estación de esquí de Valdezcaray, que sin duda es otro de los importantes reclamos turísticos que tiene esta zona. Valdezcaray está a 15 kilómetros de Ezcaray. En pleno invierno son 26 pistas, o sea que no os vais a aburrir de esquiar. Cuando no hay nieve, lo que hace la gente es venir aquí a hacer senderismo. De hecho, el bar-restaurante está abierto, con lo cual podéis venir, daros un paseo, tomaros un café. O subir al pico San Lorenzo, que está a 2.271 metros, es el pico más alto de la Rioja. Así que nada, es un destino muy bueno, tanto en verano como en invierno. Y ahora hemos venido a la aldea de Zaldierno, que es una aldeita preciosa, toda de piedra, con un riachuelo, un puente súper bonito. Y aquí también podréis encontrar el hotel y fonda Casa Zaldierna. Vamos a compartir unas croquetas Zaldierna, que aquí son bastante famosas y han ganado premios, que son de pollo y jamoncito, unos níscalos en escabeche, que es temporada de secas. Y luego vamos a compartir una chuleta a la brasa, porque así que sepáis que lo típico es la cocina del producto a la brasa y sobre todo la carne. Bueno, disfrútenos, pues ya habéis visto que Zcaray da para una escapada perfecta, no solamente por lo bonito que es la villa en sí, sino por aprovechar toda la naturaleza y sus alrededores, que también molan un montón. Si vuestro pueblo es parecido y tiene todas estas cositas o algunas de ellas, nos mandáis un mail a viajandonuestroaire.com y prometemos ir. Y durante toda esta semana estaremos colgando fotitos de esta escapada en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente escapada de... Viajando a nuestro aire. Adiós. 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 Adiós.